Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, Jesús pasando, vio a un hombre llamado Mateo Sentado al despacho de los impuestos y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras estaba a la mesa en la casa Llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores Y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos Al verlo los fariseos decían a sus discípulos ¿Por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Él escuchó y dijo No tienen necesidad de médicos los fuertes sino los que tienen algún mal Vengan, aprendan de mí lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio No vine a llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Para el asombro de muchos Jesús llama a un pecador para ser su discípulo Sabemos la especial sensibilidad del Maestro Sobre los rechazados por su debilidad, condición y oficio Hoy se nos recuerda como el Señor le invita a seguirlo Y con él a cada uno de nosotros Situación que nos evita el escándalo de los fariseos Expertos en trazar muros separadores del perdón de Dios Los fariseos estrictos observadores de la ley y de las tradiciones de pureza Estaban escandalizados con este hecho Probablemente permanecían afuera Pues no se atrevían a tener contacto con esa gentusa Jesús no sabe de separaciones y menos en nombre de Dios Las comunidades en vez de excluir al publicano como impuro Deben considerarlo como un don de Dios para la comunidad Pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de salvación para todos Hoy cuando Mateo se presenta como un publicano perdonado y llamado Nos ayuda a entender que significa la vocación de apóstol No de príncipe sino pecador Perdonado por la misericordia del Señor ¿Cuántas enseñanzas en el Evangelio de hoy? Como los primeros cuatro llamados por Jesús El publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús Porque el seguimiento de Jesús exige ruptura Mateo deja su despacho de impuestos Su fuente de renta de trabajo Y sigue a Jesús Y hace muy bien en poner la norma cultural al revés O dicho de otra manera En ridículo porque ha venido a acoger a los que nadie considera Y a declarar su nitidez Que los privilegiados de Dios son los olvidados de los hombres Al igual que el médico se ocupa de los enfermos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad La Santísima Virgen María Nuestra Madre Nos acompañe hoy y siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!